Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarlos en este inicio de semana. Estamos arrancando, bueno, no, de hecho ya lo estamos cerrando. Nuestro primer día de la semana es lunes y nos da muchísimo, muchísimo gusto. También a Dani que anda por ahí, miren, saluda, saluda Dani, di hola. Oigan, de verdad, es un gusto enorme poder conectarnos con todas y con todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube del Filip y también a través de nuestra página de Facebook que es Locutor Felipe Cruz o el Filip, así nos encuentran como página en Facebook y a través de estos dos medios estamos conectados totalmente en vivo dándole la bienvenida a esta última semana de marzo. Oigan, qué rápido se nos está pasando el mes de la primavera, ¿no? Aquel mes donde de chiquillos a todos, a todos, a todos nos disfrazaron o de pajarraco o de flor o de todo. Dice, no, espera, Tomar, no, 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 yo creo que no. Esperemos que todo fluya muy, muy, muy bien y por eso, pues sí, les pedimos de su apoyo, les pedimos que nos ayuden con un like, eso de verdad nos favorece muchísimo, que nos dejen un comentario, que nos regalen también por ahí las notificaciones, que las activen a través de sus teléfonos, a través de sus dispositivos, donde vean cualquier canal que les llame la atención, cualquier canal al que ustedes sigan, activen sus notificaciones y de esta manera, miren, cada que esa persona suba un video, se les va a avisar, bueno, lo hacía YouTube, antes muy puntualitos, ahora de repente como que les falla, no, 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 no son tan, pues como antes, ¿no? Tan, 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 tan exactos, pero bueno, los invitamos a que por favor lo hagan, miren, es lunes y en lunes, híjole, nos sorprenden de pronto las cosas, pues trágicas y fuertes que llegan a pasar, se ha hablado mucho, mucho, mucho todo el fin de semana, desafortunadamente, pues de la muerte de doña Raquel Pankowski, que en paz descanse, esta actriz, fíjole, sesenta y nueve años, una mujer jovencita, ¿no? Realmente, bueno, una mujer, no era una persona tan, tan, tan grande, y sin embargo, pues su enfermedad, que la quejó desde muy, muy, muy jovencita, pues la lleva finalmente a perder la vida. Y hablaremos también del caso de Fred Roldán, oigan, este personaje, miren, de muy bajo perfil en el mundo de la televisión, sí, en el teatro, una maravilla, indiscutiblemente, miren, aquí está, ahí está Raquel, obviamente, es esta mujer que se hizo popular y se hizo muy famosa con su personaje de Martita, a según, la verdad es que muy, muy, muy buena y carismática, aparte de todo, ¿no? Y en el caso de don Fred, miren, en el teatro, una eminencia, ¿y saben por qué? Porque don Fred, híjole, desafió a los monstruos, pero a los monstruos, monstruos, de la televisión, de la prensa, de todos lados, él dijo, ok, no me quieren recibir, no pasa nada, me creo mi propia empresa. Y desafiando a estos monstruos, logró abrir un teatro, fíjense nada más, con quien fuera su esposa, en aquel momento Lupita Sandoval, a quien le mandamos un beso, un abrazo, y nuestros mejores deseos que pronto, pronto encuentre resignación, finalmente el padre, de sus tres hijos. Hay dos muchachos que están con ellos, pero hay una niña que desafortunadamente no logró sobrevivir. Hoy les voy a platicar toda esa historia desafortunada de Lupita Sandoval y de Fred Roldán, pero además, oigan, ¿don Fred fue a pedir oportunidad a televisión? Sí, habló con un personaje muy importante y muy famoso de la televisión, y me lo rechazaron. Y ahorita les voy a platicar quién fue y qué fue lo que le dijo. Y les voy a platicar toda esta historia que se tejió en torno a su feminidad, porque era un hombre bastante, bastante delicado, bastante, bastante modosito. Él lo sabía, él mismo lo comentaba, él mismo se burlaba de esto, pero ¿por qué y de dónde nació? O era un personaje. Hoy les voy a platicar toda, toda, toda esta historia de Fred Roldán, que en paz descanse, desafortunadamente el día sábado, pues nos enteramos de esta lamentable situación. Fred ya tenía prácticamente un mes hospitalizado, y les voy a contar todo, todo, todo este proceso de verdad tan difícil y tan complicado. Pero bueno, eso va a ser en un momentito, porque como siempre, les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros aquí en este canal, y por supuesto también en Facebook. Ahora sí vamos a mandar saluditos. Rosa González dice, hola, buenas noches, ya lista para una historia. Dice, saluditos desde Oaxaca. Besos. Eres mi amor platónico, gracias. Rosita, estuve allí el sábado y el domingo anduve por allá por Oaxaca, y nos fuimos a comer. ¿A dónde fue, Omar? Que estuvimos comiendo en el centro, en el mero Zócalo, donde están las sombrillas. Qué rico comimos, qué rico comimos allí en Oaxaca. Y nos regresamos ayer en la noche, y ya no nos dio tiempo de hacer el alarido, fíjense. Nos agarró la hora del alarido en una zona donde no había señal de teléfono, en plena sierra, y ya no hicimos alarido. Pero allá anduvimos el fin. Dice Lulú C.M. Hola, Filip. Aquí estoy escuchando tu linda voz. Ay, mi querida Lulú, yo te mando muchos besotes, Adrianita Flores. Hola, hola, saluditos, Filip. Hola, Adrianita, gracias por estar aquí. Basti, buenas noches, querido Filip, Omar y Dani Boy. Gracias, mi queridísima Basti. También está por aquí Dulce Carolina. Mi Filip, adorado, buenas noches, amigo querido. Muchísimas, muchísimas gracias. También a Laurita Aguirre. Filip, Omar y Dani Boy, excelente noche e inicio de semana desde California. Gracias, Laurita Aguirre. Delia Pérez. Filip, salúdame, por favor. Hoy las cosas son un tanto tristes. Fred era único. Indiscutiblemente. Un hombre que aparte ahorita les va a platicar todo lo que pasó de niño. De verdad, una cosa terrible. Martobar dice, hola, hola. Ya esperando al Filip. Muchísimas gracias, Martobar. Bienvenida y gracias por estar aquí. También anda con nosotros. A ver, Omarcito. Delia Pérez dice, Omar, invítame a hablar de Arcángeles con Filip en el alarido. Delia, cuando gustes, estás totalmente invitada. Mándanos un correíto al locutor felipecruz arroba gmail punto com. Porque, por cierto, ahorita que lo mencionas, Fred Roldán, que no tenía como una religión en particular, era amante de los Arcángeles. Fred decía que él hablaba con los Arcángeles. Ahorita les cuento. Dice Orieta Matamoros. Dice, hola, hola, Filip. Hola, Orieta. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Meuri Maloney dice, hola, Filip. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Meuri. Gracias. Yolandita García dice, hola. Al fin, un en vivo saluditos. A todo el equipo desde Indianápolis. Una amiga cubana que le encanta cómo narrar las historias. Dice, sí. Dice, ok. Dice mi like. Es el número ocho. Gracias, Yolandita. Te mando muchos besos. Nandi Germón dice, saluditos, Filip. Al igual que la producción del Filip. Saluditos a la fanaticada también. Bien, muchísimas gracias, Nancy. Ligia Aguirre también. Bonita y bendecida noche para todos. Un abrazote desde Jalapa, Veracruz. Oigan, qué rico y qué frío es Jalapa, Veracruz. Rosa González dice, saluditos, mi Filip. Yomar, aquí presente. Hoy sí me tocó el en vivo. Saluditos desde Mazán, Corea. Ay, Mazán. Fíjate, mi querida Rosa, que nosotros fuimos a Busan. Ahorita me sonó el nombre. Fuimos a Busan y la pasamos increíble. Ahí donde hacen la muestra internacional de cine. Ahí anduvimos. Muñequita Sintética dice, Filip. Un gusto verte en vivo. Ya extrañaba tus videos. Gracias, muñequita Sintética. Y nosotros te extrañábamos. Mi querido amigo Sonny Limón dice, saludos desde Monterrey. Qué onda, mi Sonny. Ya no has subido los TikToks. Y luego te veía yo ahí bailando las de Fe y todo el rollo. Vivianita Quintanar Flores dice, Filip, mi amor. Te mando besos y abrazos. Mis ojos y oídos te extrañaron. Vivianita, muchas gracias. Te mando muchos besotes. Tío Bananón de Filip. ¿Qué es este tío? Él y dice el otro. Tío, te mandamos besos, abrazos, saludos. Oh, bueno, este. Revenex C9 dice, saluditos, Filip. Un gusto verte a ti. Saludos a Mari y Dani. Dice, cada cuándo das el alarido. Ahí les va. Martes y jueves lo hacemos a las 12 de la noche y el domingo lo hacemos a las 9. Son 3 a la semana, pero el de anoche no pudimos porque andábamos en carretera en plena cierre en la noche y sin señal de internet. Maru Aguilera dice, Filip, un saludito a mi hijo Diego Max. Te estamos escuchando muy a gusto. Dieguito, saludos, Diego Max. Y para tu mami, Maru, también le mando muchos, muchos besotes. Dicen, hoy es miércoles cuando estamos empezando el alarido. Ah, bueno, sí, o sea, ya para empezar el miércoles, pero digamos, es martes 12 de la noche, ya para arrancar el primer minuto del día miércoles o del día viernes, ¿no? Ahí como ustedes gusten. Oigan, pues ahora sí, fíjense nada más que vamos a platicar de la doble vida que llevó este hombre, este personaje llamado Federico Samuel Roldán Dow. Fíjense, conocido, pues ahora sí que para más facilito, como Fred Roldán, sí, este actor, productor, escritor y director de teatro. Y no crean que hacía todas estas actividades porque tuviera mucho tiempo disponible o porque no tuviera nada que hacer. No, el señor era todo. Bueno, lo mismo lo podían ver trapeando su teatro. Lo mismo lo podían ver en la, ¿cómo se llama? La terraza tomándose un café. Lo mismo podían verlo negociando con algún patrocinador. Lo mismo lo podían ver negociando para que lo llevaran a alguna gira. El señor hacía prácticamente todo. Y pues nos vamos enterando que el sábado pasado, a los 62 años, pierde la batalla contra un cáncer que, además de todo, fue una enfermedad muy larga, mucho, mucho, muy larga, que empezó. Bueno, ahorita les voy a comentar cómo comenzó toda esta historia de terror en el caso de Fred Roldán. Nace hace 62 años en la Ciudad de México. Fíjense que exactamente cuando Fred Roldán nace es cuando se inaugura también aquí en la Ciudad de México el Autódromo Hermano Rodríguez. Ahorita les voy a platicar por qué es necesario contar un poquito de la historia de lo que pasaba en aquel momento. Porque, además, la época de oro del cine mexicano con aquellas películas de Sarita García, de Pedro Infante, de Javier Solís, de Abel Salazar, de todos estos grandes actores y actrices, estaba terminando. Ya una época en la que, además, la época del rock and roll en México y de la rebeldía empezaba, ¿no? Empezaba a surgir en este país y había un susto entre todos los padres de familia de aquel momento que llevaban una vida como muy tranquilita, como muy campirana, como muy, pues, hecha bastante, bastante normalita. Y, de repente, cuando empieza la juventud a rebelarse, a ponerse sus atuendos de plástico, bueno, de cuero, las mujeres con minifalda, pues, claro que fue una verdadera sorpresa para todos los papás de aquel momento. Miren, la década de los 60 fue una época frenética, por lo menos aquí en México, que la gente, pues, no estaba acostumbrada. Y fue una sacudida tremenda, tremenda para quienes vivían o vivieron este cambio, ¿no?, de generación tan fuerte. Fíjense nada más, resulta que siempre, 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 por lo menos en México, ha habido alguien a quien le molestan este tipo de cambios, este tipo, pues, de, de modificaciones en el comportamiento, sobre todo de la juventud. A mí me tocó, por lo menos, aquella de, de los, de, ay, ¿cómo se llamaba esta, esta, esta cosa? La Liga de la, de la decencia. Que la Liga de la decencia fue la que le puso el taparrabos a la, a la Diana Cazadora. Pero antes de esto, fíjense que había una asociación femenina de higiene social. Y esta asociación invitaba a los jóvenes de aquel momento a no ver espectáculos que fueran un poco maliciosos, de acuerdo al criterio de aquellos años. Que si hoy viéramos esos espectáculos, bueno, nos daría risa, dejarían entrar hasta los niños. Pero en aquel momento eran espectáculos escandalosos, muy, muy, muy escandalosos. Miren, eran, o sea, esto, olviden lo que se pudiera ver en aquel momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las, de, de, de las personas de esa generación eran generaciones que no estaban acostumbradas a la rebeldía, que no estaban acostumbradas a lo diferente y que no estaban acostumbradas a que hubiera este tipo de muestras de afecto. Estamos en el 2022 y aún en este año, oigan, todavía la gente no termina de acostumbrarse a respetar a las demás personas. En esos años, de, de inicios de los años 60, era peor todavía, ¿no? Había, miren, a un beso le llamaban comportamiento lascivo y eran inmoralidades que, que se mostraran afectos en la calle. Bueno, era otro tipo de, de, de vida. Bueno, miren, si había un pecado mortal en aquel momento, era la feminidad en un hombre. Eso no se podía ver, había que esconderlo. Bueno, eran castigos tremendos para, para los muchachitos, porque aparte, cuando alguien es, es femenino, que es un niño, normalmente no son femeninos a partir de los 30 años o de los 20 años. Desde chiquititos, o sea, siendo, siendo muy niños, ya traen eso, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes los castigos a los que eran sometidos por los papás, por los maestros, por los mismos compañeros, las burlas. Era muy, muy, muy complicado. Pues en esta generación es en la que le toca nacer a Fred Roldán. Una generación bien complicada, bien difícil, en donde el machismo, bueno, estaba a todo lo que da. Los niños tenían que andar con sus botitas, con su sombrero, y si eran montados a caballo, pues muchísimo mejor. Fred no era así. Fred era todo lo contrario. Era un niño, para empezar, finito. Finito de cara, y aparte, muy, muy, muy amanerado. Y era algo con lo que él nacía, pero ni siquiera era algo que él hubiera buscado. Simplemente se le fue dando ser así, de esta manera, ¿no? A Fred, cuando, pues obviamente, nace este muchachito, los papás, pues, trataban como de entenderlo, trataban como de ayudarlo, y no permitían, de alguna manera, que mostrara tanto esas diferencias que había en su forma de ser. Había una doble moral, ¿saben? Porque, por un lado, la gente criticaba mucho eso, pero por otro lado, también se vivía. No es que no lo hubiera, es que se tenían que esconder para poder hacerlo. La doble moral que nos ha perseguido a los mexicanos desde hace décadas y décadas y décadas. Bueno, pues finalmente nace Fred, y fíjense que estando prácticamente en brazos, sus papás deciden llevárselo a Tamaulipas. Se van para allá, a Ciudad Victoria. Llega a vivir Fred con toda la familia, pero siendo muy, 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 muy chiquito. Pues bebé, todavía se lo llevaron en brazos. De hecho, fíjense que allá en Tamaulipas es donde finalmente nacen los siguientes tres hermanos de Fred, porque resulta que su papá ya había sido casado, el bueno era viudo, y tenía dos hijitos. Pero del matrimonio con su mamá, Fred fue el mayor. En total fueron seis hijos, en total. Y se fueron a vivir todos para allá. Luis, Susana, Magdalena, Fernando, José Luis y Fred. Eran los muchachitos que andaban allá. Fíjense ustedes que este señor, el papá de Fred, que ya les digo, había sido viudo, pues él se quedó a cargo de los dos hijos mayores. Bueno, de los hijos que había tenido con su primera esposa. Resulta que estando ya allá, bueno, más bien aquí en la ciudad, y que se casa con la mamá de Fred. Gracias, Josefina Ávila. Besotes para ti como siempre y como cada noche. Oigan, pues resulta que cuando llegan allá y empiezan a tener más familia y todo, fíjense que no hicieron diferencia entre los hijos. A todos, a todos les dieron las mismas oportunidades, el mismo cariño, los trataban igual. No porque unos eran hijos de la mamá y otros no. No, ese tipo de diferencias no existieron. Bueno, pues miren, todo, todo, todo transcurrió para los muchachos, pues bien, jugando, cantando, dibujando. Ellos hacían absolutamente de todo. Tuvieron una infancia muy tranquila y muy feliz. De hecho, fíjense que el papá de Fred tenía una, pues como una pequeña cadena de cines. Nada, pues era parte en provincia. Y en aquel momento, pues había muy poquita gente, ¿no? En los estados. Entonces, eran chiquititas, ¿no? Estas salas de cine, pero eran varias las que manejaba el papá de Fred. Entonces, ¿qué sucedía? Que todos los chamacos, todos, incluido Fred, los seis hijos, llegaban y se metían a las salas y ahí se la pasaban todo el santo día viendo películas. Y cambiaban de una a otra y de otra a otra. Eso hizo que poco a poquito, para Fred, el mundo de la actuación, el mundo del cine, el mundo de las películas, fuera algo muy, muy normal y a él empezara a llamar la atención. Además de eso, una de sus hermanas, Susie, fíjense que ella era bailarina de bellas artes, Susie. Y Fred estaba, tenía cinco añitos, estaba muy chiquito. Y veía como su hermana, pues ya saben, bailarina de bellas artes, se paraba en puntas y hacía sus splits y todo, ¿no? Sus saltos preciosos que hacía esta niña. Entonces, Fred, pues siempre la admiró mucho a su hermana. De repente, un día, su hermana Susie habla con sus amigos de generación de donde había estudiado allá en bellas artes. Y resulta que dicen, oigan, ¿por qué no hacemos un espectáculo entre teatro, entre circo, entre drama, entre todo un poco? Le metemos música, le metemos esto, le metemos aquello. Hagan de cuenta como lo que posteriormente trajo el cine, perdón, el circo canadiense, ¿no? El del circo del sol, algo más o menos así. Este tipo de espectáculos. Y entonces ellos decían, bueno, a ver, tal va a bailar, tal va a cantar, tal va a hacer las maromas, tal va a hacer esto. Pero nos falta un payasito y queremos que ese payasito sea una persona pequeña, ¿no? Que sea un chaparrito. Y entonces ahí estaba el Fred, ¿no? Ya iba a cumplir seis añitos en aquel momento. Ahí estaba con la hermana Susie. De repente, cuando dicen, necesitamos un payasito, oigan, el Fred levanta la mano, ¿no? Su manita chiquita, pues bien niño. Yo, yo, yo. Y brincaba el Fred. Y entonces, pues la hermana dijo, ah, pues no estaría tan mal. A ver cómo se vería maquillado con su pelucón de colores. Vamos a hacer la prueba y a ver si nos da el ancho. Pues fue la primer participación de Fred. Y ya con un público fuerte, ¿no? Con un público que pagaba por ver una función. Y empieza a trabajar como payasito en el espectáculo de su hermana y de sus demás compañeros. Bueno, pues ahí Fred se aseguró que era lo que le gustaba, que era lo que quería, que era lo que le llamaba la atención. Y que a eso se iba a dedicar por el resto de su vida. Eran unos aplausos que para él lo llenaban de vida en aquel momento. Bueno, pero resulta que cuando empieza a ir a la escuela, porque ya tenía seis añitos, y en México, pues a los seis años se entra a la primaria. Resulta que cuando cumple seis, su mamá llega y lo apunta allá a la escuela. Oigan, híjole. Miren, las burlas empezaron en el primer minuto. Pero no, fíjense que no era por su comportamiento. Los papás no sabían que el niño era disléxico. ¿Qué es la dislexia? Oigan, es cuando confundimos las palabras, ¿no? Y es cuando decimos una costra por ostra. Y entonces ya no sabemos ni lo que hablamos. Bueno, este problema que tenía Fred y que sus papás no lo sabían, hacía que tuviera un lento aprendizaje el muchacho. Algo que para los niños normales, que no tienen esta condición, les lleva a aprender un día, a Fred le tardaba semanas porque no lo comprendía, no lo entendía. Sus papás que no sabían que él era disléxico y que tenían que llevarlo a una escuela especial para poder darle una educación normal, pues ellos no lo sabían. No había tanta información de la dislexia en aquel momento. Entonces, pues dijeron, pues hay que se vaya. Los maestros no lo bajaban de burro, no lo bajaban de flojo, escribían mal, escribían chueco, escribían al revés. Bueno, la sufrió mucho. Y entonces Fred, pues lloraba todo el tiempo, ¿no? Porque él quería aplicarse como se aplicaban sus amiguitos y no podía. Pero eso no era lo peor. Después los compañeros se dan cuenta porque el niño lloraba mucho. Los compañeros se dan cuenta que además de todo, el niño era muy femenino, era muy, muy, muy rarito, ¿no? Y entonces eso, bueno, fue lo peor, porque además empezaron las burlas tremendas. Tremendas, pero ¿qué creen? No eran nada más las burlas de sus compañeritos, ¿no? De la escuela. Era todavía las burlas de los papás de los compañeritos, que además de todo le decían a sus hijos, no te juntes con ese chamaco, ¿eh? Porque es mañoso. ¿Quién sabe qué te va a enseñar? Y Fred ni siquiera entendía por qué los papás le estaban alejando a los compañeritos. Imagínense si desde ahí venía el desprecio. Los mismos chamacos obviamente le gritaban, bueno, le llegaron a pegar y a pegar fuerte en aquel momento, ¿no? Y decían los papás, los niños les preguntaban, papá, ¿pero por qué no me puedo juntar con él? Pues no estás viendo que es bien raro, no estás viendo que parece niña, no estás viendo que se la pasa chillando. Oigan, pues si le hacían burla todo el tiempo, ¿qué podía hacer el niño, no? Que aparte de todo tenía seis años. Las burlas venían de los compañeritos, de los papás de los compañeritos, del director, de los maestros. O sea, era en general todo mundo, todo mundo se burlaba de él. Y les digo que estas burlas llegaron incluso a los golpes para el pobrecito Fred. Bueno, pues sí, todo mundo en aquella época se sentía machito, ¿no? Todo mundo en aquella época, mi papá es bien valiente y mi papá esto. Y Fred, pues él no se sabía defender en aquel momento. Miren, lo único que pudo hacer que Fred lograra salir adelante ante esta situación era el amor de su mamá y el amor de sus hermanos y su papá. Que ellos respetaron siempre esto porque además de todo no entendían qué era lo que pasaba con su hijo. Decían, bueno, pues simplemente se comporta así, pero en aquellos años qué psicólogo, qué psiquiatra, qué nada. Y aparte el niño ni siquiera lo necesitaba. Él era un niño normal, simplemente diferente. Era todo lo que tenía. Pues resulta que Fred empieza a clavarse mucho en el rollo del cine, en el rollo del arte, en el rollo de la actuación. Él ya se sentía artista porque además pues seguía trabajando en lo del circo. Entonces Fred de repente un día dijo, a ver, para la escuela soy burro porque no aprendo, o sea, por más que hago las tareas y por más que le echo ganas, pues nomás no doy una. Y además de todo, pues para qué voy, nada más me están friegue y friegue. Los maestros me maltratan, me castigan, me humillan, me insultan. O sea, dijo Fred, a qué caramba voy. Entonces mejor, pues voy a tratar de hacer algo importante, pero en la televisión, en el cine, como actor, él dijo, que en aquel momento pues ya estaba por lo menos adolescente. Y entonces eran tantas las burlas que sus papás, ellos viviendo allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el norte de México. Resulta que los papás ya estaban desesperados porque dijeron, en cualquier ratito nos matan a este chamaco. Era tan fuerte el acoso que él recibía que los papás sabían que la vida de su hijo corría peligro. Y entonces, fíjense que a Fred se le ocurre algo. Les dice, oigan, y si me voy para el DF a estudiar actuación, pues fue la salida para los papás que dijeron, hijo, por supuesto que sí, vete para allá, pero a ver qué tipo de actuación vas a estudiar, porque tu hermana baila, pero tú qué vas a hacer. Y Fred dijo, yo quiero ser actor dramático, quiero ser un actor, así que, que haga todos estos papeles de los grandes y de los clásicos, ¿no? Y entonces, los papás dijeron, órale, vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano y te vamos a mandar. Agarra el camión, y ahí viene, ¿no? Desde el norte, de allá de Ciudad Victoria, de Tamaulipas, para la Ciudad de México, Distrito Federal, en aquel momento. Llega Fred a la ciudad y lo primero que tiene que hacer es buscar dónde vivir, porque dijo, bueno, pues aquí no hay muchas opciones, ¿no? en cuestión económica, porque venía limitado. Entonces, fíjense que encuentra una casa de huéspedes, les iba a decir casa hogar, pero no, es una casa de huéspedes en la colonia Roma, que la colonia Roma, muy bonita, ¿no? Ah, la película de Cuarón, ahí en la colonia Roma resulta que encuentra una casa de huéspedes donde rentaba un cuartito chiquito, ¿no? Una camita individual, apenita, si donde cabía él, su mueble para la ropa, y párenle de contar, era todo lo que tenía. Y pagaba, pues una cantidad que a sus papás podían mandarle ese dinero. Pero resulta que le faltaba lo de la comida y lo de los pasajes, porque lo segundo que hizo fue ir a ver dónde iba a estudiar actuación. Pues resulta que le van informando del Instituto Andrés Soler, aquella escuela que ya saben, Todo mundo, pues estudiaba ahí, que pertenece a Alanda. Bueno, en ese momento no había CEA de Televisa, no había nada de esto. Entonces, Fred entra a la escuela de Andrés Soler, que de donde él vivía eran, pues cuánto se hacía caminando, como unos 40 minutos caminando más o menos para llegar a la escuela. Pero como no había dinero, Fred caminaba todos los días, 40 minutos de ida, 40 minutos de regreso, más todos los ejercicios que lo ponían a hacer ahí. Pues Fred dijo, yo tengo que trabajar porque no puedo estar así. difícilmente me alcance para la comida, no tengo ni para los camiones y aparte, pues aquí me piden algún tipo de vestuario, no tengo y no le voy a hablar a mis papás para que me den dinero. Entonces Fred decía, híjole, pues cómo le hago. Empieza a ir a los teatros y a buscar trabajo. Pues resulta que cuando estaba buscando trabajo le dicen, y ya terminaste tu escuela de actuación, la de Andrés Soler, y decía, no, pero estoy estudiando. Mientras seas estudiante, no puedes trabajar porque aquí se interviene el anda y los sindicatos y todo eso. No lo dejaron. Y entonces Fred, pues estaba muy preocupado porque le urgía, le urgía el dinero, ¿no? Entonces hizo lo que no había podido hacer cuando vivía ya en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque resulta que se hizo un esfuerzo sobrehumano y logra aprender todo lo que le enseñaron allá en la escuela de actuación a pesar de su problema de dislexia. Y a principios de los años 80 se logra graduar, fíjense ustedes, a finales, perdón, ustedes de los años 80, se logra graduar de la escuela de ahí de Andrés Soler. Una vez graduado, dijo, ahora sí, puedo salir y buscar oportunidades en donde sea. Pero él, como traía la idea de ser un actor clásico, él quería hacer obras de Molière, de Cervantes, de Shakespeare, ¿no? Quería hacer este tipo de personajes, pero no se los daban. No sé, él decía, no, para hacer un papel de estos, experiencia mínimo. O sea, no puedes así de la nada, ¿no? Pues vete a buscar papelitos chiquitos, sencillos, y poco a poquito, pues ya vas creciendo. De repente, fíjense ustedes que llega el año 1981, era a principios de los 80, si estaba bien. Resulta que llega el año 81 y de repente, le hablan de un personaje que se le ofrecía, ¿no? Que para interpretarlo. Era Pinocho, el que todos conocemos, el de Walt Disney y todo el rollo, ¿no? Pero resulta que en todos los años 80, acuérdense que Disney, bueno, acaparó con todas las pantallas del cine de México, ¿no? Nos presentaban todas las películas, Bambi, Dumbo, este libro de la selva, todo era Disney, todo, todo lo que había en aquel momento. Era el, el mercado, era el único, digamos, la única producta que llegué, de la que llegaban películas infantiles, Los Aristogatos, todas estas películas con las que muchos crecimos, eran las de moda y las ponían, digamos, en los 70 y luego las repetían en los 80 y luego las repetían en los 90. Bueno, pues eran películas muy queridas, además, por el público mexicano. Presentar una obra de teatro con Pinocho, pues garantizaba el éxito, porque había quienes no les gustaba el cine y preferían ir a verla en teatro. Hace el personaje Fred y le fue increíblemente bien con este personaje. Ahí Fred se convierte en actor infantil, además, ese físico que él poseía, pues le ayudaba muchísimo, porque con esa carita tan finita que tenía, con esos rasgos tan finitos y parecían niño, aparte de todo, ¿no? Flaquito, 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 que siempre fue Fred. Entonces, todo eso le ayudó y le sirvió mucho para poder interpretar a ese papel. Después le llegaron de Peter Pan, se convierte en actor infantil este muchacho. Hizo todo, todos los personajes de Disney, ¿no? El mago de Oz, Aladino, la bella y la bestia, la bella durmiente. Cuando hace la de Blancanieves, oigan, pues ahí vino el problema, porque resulta que en ese momento ya estaba la Liga de la Decencia y la Liga de la Decencia quería cancelar la película de Blancanieves, tanto la película como la obra de teatro, porque decían, es que es un atrevimiento poner a una muchachita viviendo con siete hombres, ¿no? En la misma casa. Fíjense la mente de esta gente hasta donde llegaba, porque uno como niño, pues ni siquiera te ponía una atención en eso, pero la Liga de la Decencia de aquel momento, pues su mente iba mucho más allá y entonces decían, quién sabe qué cosas harán perversas allá dentro de esa casa y todo. Pues ellos eran los perversos más que la gente. Pues resulta que Fred con todo y todo hizo la obra de teatro de Blancanieves y le fue bastante, bastante bien. Lo acusaron de inmoral y todas esas cosas, pero finalmente él lo hizo. Ahora, Fred ya tenía nombre como actor de teatro, pero como actor de teatro infantil no era un actor de teatro, digamos, de obras como para personas mayores. Entonces, Fred lo que quería justamente era eso y empieza pues a buscar grandes oportunidades porque el teatro en grande, aquellas salas enormes, pues no las había pisado y él decía, yo tengo la capacidad para poder hacerlo y para poder llegar por alguna razón, pues no me han contratado y empieza a tocar puertas. Fíjense que empieza a tocar puertas y se da cuenta, Fred, que una de, que los grandes actores del teatro venían de la televisión. Eran, o sea, iba una cosa con la otra y entonces Fred dijo, bueno, pues si me toca hacer algo en televisión, pues lo tengo que hacer. Voy a tocar la puerta de Televisa porque en aquel momento, pues cuál TV Azteca, ¿no? Voy a Televisa, toco la puerta y pues ya, ya tengo experiencia, ya me conocen, ya saben quién soy. Oigan, pues que no le abren la puerta, ¿no? Y entonces Fred dijo, híjole, pues si los productores no me abren la puerta, voy a tener que ir a buscar actores para que ellos me echen la mano, para que ellos me digan a dónde tengo que ir. Para aquel momento, fíjense que Chespirito, sí, el chavo del ocho, Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse, estaba montando una obra de teatro en aquel momento. Entonces Fred dijo, probablemente no me quiera contratar para su programa de televisión o para un proyecto televisivo, pero si yo empiezo a trabajar con él, seguramente del teatro al ratito me va a dar la oportunidad en la televisión. pues a tanto y tanto y tanto Fred logra sacar una cita con don Roberto Gómez Bolaños. Se sienta y le explica, ¿no? Oiga, soy Fred Roldán y le dijo, chespirito, yo sé perfectamente quién eres, te conozco, conozco tu trabajo, sé todo, 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 ¿no? Porque pues imagínense, Roberto Gómez Bolaños, don Roberto, era un hombre dedicado al teatro y dedicado también a la televisión. Obviamente tenía que estar empapado de todas estas nuevas figuras que iban saliendo en aquel momento. Pues don Chespirito le dijo, yo sé perfectamente quién eres, yo sé perfectamente lo que haces, pero ¿qué crees? Muchas gracias, pero no me interesas. Y Fred se quedó, pues frío, ¿no? Se quedó muy sacado de onda porque no sabía qué era lo que estaba pasando y le dijo, tú no eres lo que necesito. Y Fred le dijo, pues señor, ¿qué es lo que necesita? Un actor, yo soy actor y soy actor dramático, cómico, infantil, bla, 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 bla. Este es mi perfil. Y don Roberto le dijo, no. Sale de la oficina Fred Roldán muy triste porque aparte él decía, pues ni siquiera vine a pedirle trabajo para el chavo del ocho, vine a pedirle trabajo para lo que tuviera en el personaje que tuviera. Lo que él quería en aquel momento era meterse a la televisión y de ahí él solito ya se iba a mover haciendo lo que necesitaba, ¿no? Pues miren, tocó una, otra, otra y otra y otra vez la televisión y siempre, siempre, siempre era lo mismo. No hay, no tenemos, no se puede, no esto, no aquello, no lo otro. Fred siempre le pusieron de pretexto que no había un personaje como para su perfil, ¿no? Él entendió en aquel momento que primero Fred decía, es que a lo mejor no me quieren porque no tengo experiencia, pero luego se ponía a pensar y decía, pero todos los que están aquí en algún momento tampoco tuvieron experiencia y la adquirieron aquí en televisión porque a mí no me dan la oportunidad. Lo que posteriormente le pasó por la mente es que muy probablemente era su actitud femenina lo que hacía que lo rechazaran en todos lados. Miren, no fue solamente en la televisión en donde lo rechazaron. En una ocasión se estaba presentando una obra de teatro en el Teatro de los Insurgentes que era esta de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita me acuerdo. Era una obra de teatro que hizo Daniela Romo, por cierto, esta obra. La estaba presentando Tina Galindo, ¿no? Bueno, gran amiga de Daniela Romo, bueno, se dice que algo más, ¿no? Cabaret, esta obra. No, la hizo Itatí Cantoral, perdóname. Y resulta que estaba presentando Cabaret, Tina Galindo ahí en el Teatro de los Insurgentes y fue Fred a tocar la puerta de Tina Galindo y le dijo, oiga, pues ya sé que en televisión pues nomás no, ya fui a pedir muchas veces, pero yo soy hombre de teatro y le puedo dar un personaje maravilloso aquí en Cabaret. Y doña Tina Galindo le dijo, mira, sí sé que eres bueno, sí sé que actúas bien, pero ¿qué crees? Que yo contrato a las estrellas de televisión porque son las que me garantizan la taquilla y como a ti pues nadie te conoce en la tele, pues la verdad es que no, muchas gracias. Pues Fred se cansa, se harta, se fastidia, dijo, yo no puedo estar pidiendo oportunidades y oportunidades y que me cierren la puerta todo el tiempo, miren, ahí está mi Tina Galindo. Oigan, pues él dijo, no, 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 algo tengo que hacer. Pues miren, lo único que se le ocurrió es decir, pues tengo que hacer mi propia empresa, no va a estar al nivel de Televisa, no va a estar al nivel de las producciones de Tina Galindo, pero si nadie me da trabajo, pues tengo que buscarme yo la forma de hacer esto, porque además él sabía perfectamente que no era el único actor al que le negaban las oportunidades. Él dijo, yo soy uno de muchos que van a hacer fila y que lo rebotan y que lo rechazan porque no soy amigo del productor, porque a lo mejor soy diferente, porque soy femenino, por lo que sea, pero hay mucha gente que tiene mucho talento y que no les dan esa oportunidad. Yo voy a hacer algo para ayudarlos a ellos y obviamente para ganar yo también. Ahí nació la gran, pues como sueño, el gran sueño de Fred por querer hacer algo totalmente, totalmente independiente, una empresa en la que él se pudiera autoemplear, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que Fred no tenía el suficiente dinero como para hacer esto y entonces él lo que hace es empezar a buscar a empresarios que creyeran en su proyecto, ya no a Televisa, ¿no? Entonces, fíjense que lo patrocinan dos personas, uno de ellos de nombre Chucho Guzmán y otro Enrique Gou, el papá, ¿no? Enrique Gou, papá, es quien finalmente creen en su trabajo y contratan la obra de Pinocho con Fred Roldán y lo llevan por toda la República Mexicana, a los pueblitos, a las ciudades y ganaron todos porque ganó Fred y ganaron ellos también. Les fue bastante bien. Miren, era tanto el trabajo que llegaban a tener que montaban por semana, por semana, 21 funciones por semana. Esto era cuatro funciones diarias. ¿Por qué? Porque le decían a la gente, pues venimos una corta temporada y funciones a las 11, a las 4, a la tarde, a la tarde, ¿no? Todo el día Fred trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Mucha gente le decía, oye Fred, no te cansas. Y decía él, yo no puedo desaprovechar el apoyo que me están dando los empresarios. Además, yo ahorita no estoy necesitando de la televisión y no sé cuánto tiempo dure esto y lo tengo que aprovechar. Bueno, dicen que en la noche Fred acababa con los pies hinchados de tanto trabajo, con la garganta cerrada por estar dando tantas funciones, pero él estaba feliz de la vida porque finalmente fuera con Televisa o sin Televisa él estaba siendo un hombre y estaba creando una empresa. Bueno, pues miren, estaba todo, digamos, muy bien en su vida y aparte de todo, todo lo que se comentaba sobre su orientación sexual porque mucha gente daba por hecho que él era homosexual, que él era gay. Mucha gente, O sea, ni siquiera se lo cuestionaban con solo verlo y es que miren, la manera de jotear de Fred Roldán era una manera tan natural, tan, tan, tan natural que bueno, si alguna vez ustedes lo vieron en vivo, lo hacía de una manera que ni siquiera se lo proponía, era su forma y era su estilo y hay muchísima, muchísima gente que es de esta manera y que nada tiene que ver con su sexualidad. Bueno, pues resulta que a Fred ya le valía gorro todo lo que decían de él, que sí, que sí, que no, que sí, no sé qué tanto, ¿no? Pero él, Fred, gracias Morenita López, muchísimas, muchísimas gracias, pero fíjense que Fred en algún momento, pues quería entablar una relación con alguna chica que le gustaba y resulta que las chicas no le hacían caso y no le hacían caso porque obviamente existía este rumor, existía el rumor de no, ¿cómo crees? No, no, ni te vayas a acercar con él, mira que te quiere utilizar, mira que va a ser una pantalla, mira que no sé qué y entonces empieza él como a ponerse triste porque decía, bueno, del trabajo me rechazan porque pues me veo bien niña, ¿no? Y de las grandes empresas, de esto, de aquello, todo el mundo me rechaza y ahora que ya quiero acercarme pues a una chamaca resulta que tan bien porque pues nomás dicen que soy muy afeminado, no tenía éxito Fred, ¿no? Entonces empieza él como pues a clavarse cada vez más en su trabajo, cada vez más en sus obras de teatro y empieza a dejar pues como esta parte emocional pues a un lado, de repente, fíjense nada más, en la televisión por aquellos años salía Cachún Cachún Rarra, uy bueno, que por cierto, ¿se acuerdan del personaje de Calixto? Allí en Cachún Cachún Rarra, el personaje que Fred le fue a pedir a Roberto Gómez Bolaños, terminaron dándoselo a él, a Calixto, el de que en paz descanse también, a Calixto, el de Cachún Cachún, bueno, pues Fred prendía su televisión y ahí veía toda la generación de los Cachunes, ¿no? A todos, a todos, a todos, pero había una muy simpática en aquellos años que Fred decía, esa niña tiene algo, ¿no? Tan simpaticona, gordita, cachetóncita, pero tiene algo siempre con sus listoncitos, sus moñitos y siempre comiéndose una torta o algo, ¿no? Pues era como la gordita, ¿no? De ahí de los Cachunes, que era una serie basada pues en estudiantes de preparatoria, que todos ya estaban más allá que para acá, pero según eran de preparatoria, bueno, pues Fred le echa el ojo a este, a esta muchachita, Lupita Sandoval en la vida real, pero ahí todo mundo la conocía como la Petunia, déjenme ver si la veo por ahí, no la veo, a la Petunia, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver si sale, ay, no la veo, ya había la maestra Godzilla, ya había la señorita Espejo, pero no veo la Petunia, a ver, a ver si tienes, ah, sí, ya la vi, es la de amarillo, no la veía yo, es la de amarillo, ahí sale, este, oigan, pues sale la Petunia, ¿no? Que la Petunia en aquellos años era la novia del, del, este, porquirio, ¿no? Que también salía ahí en los Cachunes, y entonces decía Fred, esa muchacha está como simpaticona y aparte tiene mucho carisma, siempre la quiso conocer, bueno, pues resulta que, que esta Lupita Sandoval deja la serie, ¿no? De, de, de Cachún, se sale, unos entraban, otros salían, y Lupita en aquel momento decía, yo quiero hacer teatro, ahora quiero hacer teatro y quiero, quiero convertirme en una actriz que tenga tablas y que, que, que sea una buena, buena, buena actriz, y entonces empezó a ir a muchas funciones de teatro, a muchas, a muchas, y resulta que un día su hermana de Lupita Sandoval le dice, oye, ¿por qué no vamos a ver a Fred Roldán ahí a su teatro? y entonces, bueno, la hora de teatro que estaba presentando, ¿no? Pinocho, y resulta que Lupita dijo, ay, no, 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 sí sé quién es, pero ese señor me cae bien gordo, pero, ¿a poco lo conoces? le dijo su hermana, pues no lo conozco, dijo, pero, pero tienes la sangre pesada, me cae mal, bueno, está bien, y entonces su hermana se pone a buscar a ver quién la acompañaba a ver la, la función de teatro, no encontró a nadie, le dijo, ándale Lupita, acompáñame, no seas así, pues total, si no quieres saludarlo, no lo saludes y punto, bueno, está bien, ahí van las dos, a ver la obra de teatro, pues resulta que ya estando en el teatro, Lupita Sandoval se da cuenta que Fred en realidad era simpático, que en realidad no era pesado, pues lo conoció de una manera diferente, ¿no? Que esa, pues como intuición que ella tenía, que era una persona así como medio payasón, no era, ¿no? Que en realidad pues era como muy, muy, muy cotorrón, y entonces, a partir, de lo que sí se dio cuenta es que era muy diferente, que era gracioso, que era simpático, que era inteligente, y resulta que empiezan a hablar, Lupita y Fred, empiezan a platicar, y Fred le dice, fíjate que yo a ti te conozco muy bien, cuando estabas ahí en los cachunes, y cuando eras novia del porquirio, y todo el rollo, y entonces siempre me gustaste, y Lupita dijo, ¿cómo? Sí, siempre me gustaste, ¿yo te gusto a ti? Sí, 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 ah, pues dijo ella, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Pues felicidades por ti, oigan, pues Lupita lo que nunca, nunca, nunca se imaginó, es que este muchacho, siendo muy amanerado, pues tuviera el gusto por ella, pues bueno, total, Fred se le declaró, miren, resulta que, a pesar de la diferencia de edades, porque Fred, cinco años menor que Lupita Sandoval, pues ellos empezaron como, como pues con este coqueteo, y empiezan a salir, y Fred se le declara, o sea, él finalmente como, como un novio, ¿no? Bien, y Lupita, pues le parecía raro, porque de entrada, decía que no era el tipo de hombre, que a ella le llamara la atención, y aparte, pues tenía la desconfianza, obviamente, por esta actitud que él tenía, miren, insistió mucho, 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 Fred, hasta que Lupita dijo, sí, al poquito tiempo, semanas, semanas de haberse conocido, un día estaban en la casa de Lupita, en el departamento, y Fred le decía, vamos a casarnos, yo quiero casarme bien, por la iglesia, por el civil, un matrimonio bien, y Lupita decía, a mí, el rollo de la boda por la iglesia, no me gusta, no me hace, así como mucha ilusión, y Fred le dijo, bueno, por el civil, y dijo Lupita, pues luego lo veamos, ¿no? Y un día que estaban ahí, en su departamento, de repente Lupita dijo, pues me voy a dar chance, me voy a dar una oportunidad, parece que no tiene, ay Dios mío, oiga, oiga, yo no sé, si ya empezó a hablar este solo, no, don Fred, estamos hablando bien de usted, no, no se enoje, por favor, le estamos echando flores y porras, eh, así que si nos vino a visitar, pues nomás le decimos que todo está tranquilo, oigan, bueno, ya lo pusimos, mi otra, ya la, a la compu, oigan, pues resulta, fíjense nada más, que Lupita, en una de esas, le dice a don Fred, bueno, a Fred, ya le habló de usted, no voy a decir, ahorita, ahorita se nos vuelve a aparecer aquí, oigan, pues resulta que le dice a Fred, oye, no te vayas, Fred, quédate, o sea, que me quede, como, sí, que te quedes, ya quédate aquí, pues a dormir, ya nos quedamos juntos, mira, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ya, pues mañana Dios dirá, le dijo Lupita, ay, pues él le dijo, pues total, de aquí soy, no, ya no se fue, te quedó en el departamento de Lupita, empiezan a vivir, pues obviamente en unión libre, ya muy, muy, muy contentos ellos, y claro, con la mirada del ojo público que decían, ay Lupita, cómo te fuiste a involucrar con este señor, no estás viendo que, mira sus modos, mira sus amaneamientos, mira, pero Lupita, pues ya, ya empezaba a tener un sentimiento por, por Fred, bueno, pues resulta que se nos embarazan, fíjense nada más, y estaban felices, estaban felices de la vida, porque pues les estaba yendo bien, estaban trabajando, tenían su, su departamentito, todo muy bien, pues resulta que sale embarazada Lupita Sandoval, ya empezaba a notárselo un poquito su pancita, y resulta que les avisan que era una niña, era, era, era una chiquilla, no, y entonces, pues ellos como papás, empiezan a planear el nombre de la niña, y deciden nombrarla Mariana, pero resulta que, fíjense que justo cuando Lupita tenía seis meses, de embarazo, empieza con labores de parto, y esto pues obviamente no es bueno, porque pues todavía de siete meses, y peligran, imagínense a los seis, van al hospital, y Lupita tiene a su bebé, a Mariana, nace la niña, pero obviamente nace débil, de todo, es esta muchachita, tenía un problema muy fuerte en sus pulmoncitos, muy, muy, muy fuerte, y entonces, les dice el doctor, tenemos que operarla ya, sí o sí, apenas tenía 15 días de nacida, la pequeña Marianita, cuando la, la tienen que intervenir, de sus pulmones, imagínense ustedes, pues estaba tan débil, porque aparte, pues a lo mejor, hubiera sido un bebecito, de nueve meses, probablemente pues hubiera podido sobrevivir, pero en el caso de Marianita, que había sido muy prematura, seis meses, estaba muy débil, no aguanta la, la operación, y desafortunadamente muere, Lupita destrozada, obviamente, destrozada, pero Fred le decía, quítate que ahí te voy, a Fred le pegó, espantoso, porque era, era su hija, aparte de todo, y normalmente los papás, tienen mucha conexión con las niñas, entonces para Fred, se le acabó el mundo, no, él no entendía, que era lo que pasaba, culpó a todo mundo, culpó a Dios, culpó a todo, a todo, a todo, no podía ver a un bebecito, en brazos de su mamá, porque decía, y por qué yo sí, por qué yo no, y bueno, peleaba con todo mundo, Fred, porque estaba muy, muy, muy incrédulo, de lo que había sucedido, pero fíjense, que algo muy padre, que sucedió en aquel momento, es que lejos de culpar a Lupita, o de alejarse de ella, eso los unió más, se apoyaron mucho, los dos como matrimonio, y es entonces, cuando deciden, tener hijos, sí, pero que estuvieran dentro del matrimonio, no, que ya no, que ya no fueran, producto de una unión libre, Fred se casa, finalmente, por lo civil, con Lupita Sandoval, y ya posteriormente, tuvieron a sus otros dos hijitos, ya, ya este, a Fred Junior, y a Mauricio, ellos tenían mucho miedo, de que los niños, pues otra vez, tuvieran complicaciones de salud, pero afortunadamente, pues, pues estuvo, todo muy bien, y los niños nacieron bastante bien, o ya son, son adultos, ¿no? Los dos, miren, Fred empieza a involucrar, a sus niños, en todo lo que tenía que ver, con el teatro, en todo, en todo, en todo, desde chiquitos, les empezó a enseñar, a actuar, desde chiquitos, les empezó a enseñar, cómo recibir a la gente, bueno, para él, era, pues, pues su gente de confianza, ¿no? Su familia, su esposa, sus hijos, y además sus ayudantes, en lo profesional, bueno, pues miren, resulta que, Fred Roldán, decide, pues emprender ya, esta carrera, digamos, formal, porque además de todo, ahora ya tenía una familia, que dependían totalmente, de él, que si no trabajaban, pues nada más no comían, bueno, pues miren, él, él de hecho, desde chiquitos a sus hijos, les decía, tienen que conocer el teatro, cómo se maneja, cómo se actúa, cómo se trata la gente, y si en un futuro, ustedes deciden que esto no es lo suyo, se dedican a otra cosa, pero por lo menos, ya conocen el mundo del teatro, bueno, los preparo en todo, absolutamente en todo, y también les dijo, es muy probable que ustedes escuchen, en sus escuelas, con sus amigos, o con sus novias, con quien ustedes quieran, que escuchen, pues que su papá es amanerado, y si lo es, si lo es, en realidad, pero eso no tiene nada que ver con la sexualidad, así ha sido desde niño, y no me genera, pues ningún tipo de problema, fíjense que los niños, entendieron tan bien, que siempre supieron esta parte de su papá, y la respetaron muchísimo, bueno, pues de repente Fred, fíjense que se le ocurre, la idea de hacer un espectáculo, pero ahora para adultos, Fred, había toda su vida trabajado, en teatro infantil, toda su vida, y de repente dijo, por qué no hacer algo para la gente grande, no adulto de triple X, no, adulto para gente ya grande, y entonces crea el concepto, de las brujas, y llegaron las brujas, oigan, qué obra de teatro, tan cotorra, tan divertida, y si no la han visto, vayan a verla, si está un poco subida de tonos, si está peladona un poquito, pero finalmente es parte de, ¿no?, del espectáculo, utilizando a todas las brujas, de los cuentos de Disney, ¿no?, a todas, a la malévola, y a la maléfica, y a todas, a todas, a todas las de los cuentos de Disney, ahí estaba, pero resulta que esta obra, la presentaban en diferentes teatros, y resulta que por aquellos años, que era, que era más o menos como 1996, 97 más o menos, resulta que, fíjense que el, los teatros que rentaba, Fred Roldán, junto con Lupita Sandoval, eran muy caros, bueno, ya les estaban subiendo mucho la renta, y no, no, no les generaba para pagarle, a su, a su talento, y aparte para la, la renta, y aparte para quedarse ellos con una, con una partecita, entonces resulta que decía Fred, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, cuando Lupita y Fred, se casan, ellos con los ahorros, que habían hecho de toda su vida, deciden comprarse, una casona, de, de estas como casas viejas, en la colonia, eh, Escandón, y que la colonia Escandón, están por, por la colonia, este, ay, 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 se me fue el nombre, por la condesa, hagan de cuenta, más o menos por ahí, por la condesa, muy bonita la zona Escandón, muy bonita la condesa, y por ahí compran una casona, la empiezan a arreglar, hacen ahí su casita, ahí viven con sus hijos, y todo, todo, todo muy bien, miren, pues sí se ven, ¿no? como del estilo de esas casonas antiguas, bueno, pues resulta que cuando en el año 97, se dan cuenta que las rentas, en los teatros, se las, habían subido, pero muchísimo, muchísimo, y que ya no podían seguir trabajando ese ritmo, deciden convertir su casa, fíjense, su propia casa, en un teatro, imagínense nada más, bueno, ¿qué tuvieron que hacer? Pues nada más vender todo, 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 miren, Lupita, Lupita Sandoval, vendió desde su topperware, vendió todo lo que tenían, todo, todo, porque necesitaban dinero para condicionar esa casa para un teatro, que además de todo, no iba a ser un teatro con tres mil localidades, no, no, iba a ser un foro muy pequeño, cien butacas iba a tener, muy, muy, muy chiquitito, ¿no? Y entonces empiezan a vender todo, 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 le montan su dulcería, su cafetería, sus baños, todo completito, en este lugar llamado, este, el, el centro cultural, Rodolfo, Rodolfo, Sandoval, así es como lo nombran, y finalmente, pon a trabajar a toda la familia, Lupita, los dos chamacos, el mismo, una, un ratito en la taquilla, otro ratito atendiendo la dulcería, otro ratito actuando, bueno, ellos se partían en mil pedazos para sacar las funciones, y les empieza a ir bien, fíjense lo que son las cosas, sin necesidad, ni de anunciarse en Televisa, en TV Azteca, en ningún lado, ellos solitos, solitos, lo pudieron hacer, de hecho, cuando empiezan a trabajar, fíjense que lo primero que empiezan a recaudar, ya con las entradas, con las taquillas, empiezan ellos a pagar, todas las deudas que se habían echado encima, porque aparte de que vendieron todas sus cosas, también se crearon deudas, y empiezan a pagar todo, 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 miren, ahí están los muchachos recibiendo, ¿no?, a la gente, bueno, fíjense que esta casa, lo que fue, pues, el hogar de ellos, y que ahora es el centro cultural Roldán Sandoval, fíjense que está considerado por la Ciudad de México, como una joya arquitectónica, de hecho, no la pueden derrumbar, nadie le puede meter mano, y si van a hacer modificaciones, tienen que ir a solicitar un permiso, porque tienen muchas estructuras que son antiguas, y que están valoradas por la Ciudad de México, por la Secretaría de Cultura, entonces para ellos, pues, imagínense nada más decir, nuestra casa está catalogada en la Ciudad de México, como una de las más preciosas, pues, obviamente para ellos fue un gran logro, y un gran triunfo, Lupita y Fred, durante 17 años, trabajaron juntos, lucharon mucho por mantener vivo, ¿no?, su espacio, este teatro, hasta que finalmente, miren, se veían todos los días, trabajaban todos los días, era verse 24 horas al día, no tenían un descanso uno del otro, Lupita dice que la relación se desgastó, que llegó el momento, en el que pues ella, ya lo veía más como jefe, ya lo veía más como un compañero de trabajo, más como, pero ya como pareja ya no, la vida de pareja se había descuidado muchísimo, y es ella, no él, es Lupita quien un día dice, hasta aquí, hasta aquí ya no aguanto más con este hombre, con este señor, yo me voy, y este, y pues me llevo a los chamas, ¿no?, y Fred, fíjense que él todavía, pues tenía la idea, obviamente de, de quedarse y ahí, de recuperar a su familia, pero Lupita dijo no, y entonces Fred, dijo, sabes que tú no tienes por qué irte, Lupita, el que se va soy yo, y entonces Lupita dijo, bueno, pues está bien, pues si tú quieres, adelante, yo me quedo aquí con los niños, agarra su maleta Fred, y se va, ¿no?, con su taza de llantitas, y ahí va jalando, pero conforme va caminando, dice, ¿y a dónde voy?, no tengo a dónde ir, pues tampoco el teatro, es que seamos millonarios, la verdad es que no, ¿qué hago?, dijo Fred, cargando su maleta, y dijo, a ver, pues si me preguntaran en una entrevista, señor Fred, ¿cuál es su segunda casa?, yo les diría el teatro, y entonces se le prende el foco, y dijo, pues voy a vivir en el teatro, que Lupita viva en la casa con los niños, y yo vivo en el teatro, oigan, ahí Fred Roland solito, se cocinaba, se planchaba, se lavaba, puso su catrecito, ahí en su teatro, levantaba su tiradero, y después a recibir gente, para todas las funciones, y aparte, pues estaba cerca de su familia, era muy común, muy, 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 no sé si alguna vez, tuvieron la oportunidad de verlo, pasar sobre la calle, donde está el centro cultural, y verlo, que estaba tomándose su cafecito, allá arriba en la, en la terraza, era muy común, ver esa escena de, de Fred Roland a él, le encantaba, pero bueno, finalmente, él ya estaba viviendo, ahí en su casa, pasa el tiempo, bueno, en el teatro, pasa el tiempo, y empieza ya a tener una relación, porque además, Lupita, de ser la mamá de sus hijos, era su socia, también, porque pues ese teatro, era de los dos, y entonces, fíjense que es cuando, cuando deciden, hacer funciones de día, para los niños, y funciones en las noches, que eran ya para personas grandes, y de esa manera, pues empieza, el ingreso a aumentar un poquito, Lupita seguía haciendo televisión, también, algunas participaciones, y Fred, que nunca logró entrar a la televisión, pues él estaba dedicado, en cuerpo y alma, a, pues el rollo del teatro, bueno, Lupita, dedicada a los hijos, y dedicada al trabajo, pero en el caso de Fred, el hecho de que nunca tuviera otra pareja, empieza otra vez, a avivar los rumores, pues sobre su sexualidad, porque decían, que raro, pues ahorita que ya no está con Lupita, debería de buscarse, o a un hombre, o a una mujer, ¿no? pero finalmente que no se quede sol, pues miren, Fred no lo hizo, él ahora sí que vivió prácticamente, para, para su familia, y para el trabajo, algo que sí, es que Fred, tenía esta, ay Dios mío, por ahí alguien se metió, oiga don Fred, déjenos, ya vamos a acabar, don Fred, no se enoje, oigan, pues fíjense ustedes, que de repente, Fred, que era un hombre, ya les digo, muy, muy, muy trabajador, empezó a meterse, en este rollo, de los arcángeles, y empezó, bueno, se obsesionó Fred Roldán, con este tema, y todo, toda su vida, todo su entorno, empieza a girar, en relación a los arcángeles, le encantaba, le gustaba muchísimo, a Fred, tener este tipo, de contacto, y él decía, ¿no? que los sentía, que los veía, que platicaba, que hablaba con ellos, y era algo tan padre, porque además de todo, él decía, no me da miedo, todo lo contrario, siento bonito, y siento padre, que me vengan a visitar, bueno, fíjense, a pesar de que Fred, hacía todas estas cosas, trabajaba mucho, y nunca tuvo un conflicto, con las televisoras, con ninguna televisora, nunca le dieron trabajo, nunca, 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 las puertas de la televisión, para Fred Roldán, siempre estuvieron cerradas, hasta prácticamente, el día que murió, de hecho, Julio Alemán, que fue un gran amigo, de Fred, él siempre decía, yo no entiendo Fred, porque estás vetado, de la televisión, no lo entiendo, eres exitoso, eres muy trabajador, eres talentoso, lo único que te puedo decir, es que alguien, 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 te tiene envidia, Fred, alguien te tiene envidia, y ese alguien, no quiere, y no permite, que tú, vayas a la televisión, es alguien, que te tiene, muchísima, muchísima envidia, y dijo Fred, pues mira, la envidia, será del mía, yo sigo trabajando, yo sigo haciendo mis cosas, y lo que asumía Fred, es que se trataba, de hecho espíritu, que no le había dado, la oportunidad, en aquel momento, pero eso, era algo que él asumía, no, no, no es algo, que fuera real, no, pero bueno, finalmente, pues así, así estuvo, Fred recibió, muchísimos reconocimientos, en vida, muchísimos, pero ninguno, de la televisión, y ninguno, por parte de la cultura, de México, ninguno, ¿por qué razón? quién sabe, eso si no se lo sé decir, bueno, llega el año 2020, cuando llega el año 2020, este año, desafortunadamente, donde llega la pandemia, y cierran todos estos lugares, y después permiten que abran, pero cuando abren los lugares, les dicen 30%, nada más del cupo, de los lugares, imagínense, para un lugar de 100 personas, hacer una obra de teatro, con solo 30 personas dentro, no era negocio, si hacerlo para 100, y a veces, ni siquiera tenían cupo lleno, era complicado, imagínense, para 30 personas, no pudieron, Lupita, sus hijos, y Fred, se pusieron, miren, hacían cubrebocas, y los vendían, vendieron pasteles, hicieron cuantas cosas pudieron, para no dejar morir el teatro, tuvieron que despedir a mucha gente, y a muchos también, les conservaron su trabajo, pero fue una situación, bien complicada, creo para muchas familias, pero en el caso, de los espectáculos, en vivo, fue mucho más complicado, porque muchas familias, dependen de esto, y en el caso de Fred, pues imagínense, como cabeza, de toda una empresa, pues estuvo muy, muy, muy complicado, pero con todo, lograron salir, lograron salir, de esta situación, fíjense, fíjense que era tanta, la presión que tenía Fred, en aquel momento, que algo que él, ya había experimentado, mucho tiempo atrás, es que le salían, lesiones en la boca, le salían como, como, tipo ámpulas, háganle cuenta, como tipo ámpulas, dentro de la boca, y Fred, pues siempre, se trataba, pues digamos, con cosas tópicas, ¿no? Un enjuague, un esto, un aquello, y ya, dejaba que las cosas pasaran, pero cuando empieza, el rollo de la pandemia, estas cosas, que le salían, que eran como, muy normales para él, pues le empezaron a salir, pero con más fuerza, y Fred empieza, a ir a diferentes hospitales, para que le dijeran, qué podía hacer, qué era lo que sucedía, en aquel momento, de repente, Lupita, que ya estaba muy preocupada, ya eran grandes amigos, compañeros de trabajo, y era el padre, de sus hijos, le dice a Fred, oye Fred, mira, no te quiero espantar, pero por qué no vas a ver, era un oncólogo, ¿no? Que los oncólogos, son estos especialistas, en cáncer, y Fred se enojó, se molestó mucho, porque le dijo, oye, pues si nada más, tengo lesiones en la boca, no, 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 no tengo otra cosa, se enoja muchísimo, y en ese enojo, no fue a verlo, ¿no? Y ese tiempo, que él perdió, pues fue determinante, porque si él hubiera ido, en aquel momento, quién sabe, no lo aseguro, pero era muy probable, que a lo mejor, su cáncer estuviera, en otra etapa, en otra fase, cuando finalmente, él ya estaba muy mal, porque empieza ya a tener, muchísimas más lesiones, y ya le era imposible, tomar agua, o comer, es cuando llega finalmente, con un oncólogo, y este oncólogo, le dice que sí, efectivamente, si era cáncer, y era un cáncer, en la lengua, pero no solamente era eso, era uno de los, de los, un tipo de cáncer, de los más agresivos, que pueda haber, en ese sentido, y entonces Fred, empieza con, con un, una cantidad de medicamentos, quimioterapia, radiaciones, bueno, todo lo que, le tienen que hacer, a las personas, con esos problemas, y que son tratamientos, muy agresivos, mucho, mucho, muy agresivos, Fred logra, recuperarse, quedó muy mal, quedó muy, muy, muy flaquito, quedó muy desgastado, físicamente, pero finalmente, la enfermedad, estaba controlada, y todo parecía, estar muy bien, de repente, fíjense que Fred, empieza a sentir, como que se le inflamaba, su cuello, él decía, quien sabe que tengo, a lo mejor me dormí chueco, o a lo mejor algo, porque le dolía, y la gente, que lo conocía, le decía, no Fred, es que mira, es muy normal, porque todo, todo, todo el tratamiento, que te hicieron, para el cáncer de lengua, fue muy agresivo, seguramente, te dañó la tiroides, y esta glándula, se te inflamó, y por eso, te sientes así, entre todos, todos estos, diagnósticos, que le dio gente, que no es profesional, pues obviamente, él se confiaba, y decía, sí, seguramente es eso, sí, no pasa nada, pero el dolor, era cada vez más fuerte, y la inflamación, era cada vez mayor, hasta que llegó el momento, en el que tuvo que regresar, para revisarse, y es cuando le dicen, no señor, su tiroides, está bien, el problema, es que ahora tiene, un cáncer de cuello, pero además, de que es el cáncer de cuello, nuevamente, tiene usted, pues como esta variante, tan, tan, tan agresiva, y entonces, pues sabemos, que es una noticia difícil, pero tiene que atenderse, ahora mismo, le dijeron, bueno, Fred, no quiso decir nada, y de hecho, le pide a su familia, que por favor, guarden, pues la noticia, que no quiere escándalos, que si, si a él, nunca le habían dado, como esa oportunidad, en televisiones, y en cosas así, como porque ahora, harían una noticia escandalosa, y él dijo, no, déjenlo así, yo me voy a atender, y pues la vez, pues la vez pasada, me logré recuperar, no veo por qué ahora no, bueno, pues está bien, durante mucho tiempo, se sabía que Fred estaba enfermo, pero no se sabía, ni qué pasaba, ni qué era lo que tenía, por órdenes de él, se habían guardado, pues esta noticia, no, pero miren, llegó el momento, en el que Fred, empieza a tener un, ah bueno, porque incluso, atendiéndose del cáncer de cuello, Fred siguió trabajando, él siguió en su teatro, siguió dando funciones, seguía hasta donde él podía, pero llegaba el momento, en el que Fred, lamentablemente, ya estaba muy mal, mucho, mucho, muy mal, y tuvo que ingresar, por segunda ocasión, en el hospital, la primera vez, fue por el cáncer de lengua, entra al hospital, pero ya en una condición, bastante, bastante complicada, y es cuando Lupita, pues ya lo da a conocer, es cuando ella ya dice, que era lo que pasaba, y empieza a solicitar, apoyos económicos, porque pues sí, lo que contaba Jorgito hoy, de que Fred, tenía un seguro de vida, pero era tan caro, el tratamiento que le estaban poniendo, que el seguro se acabó, ya no había dinero, en el seguro, y ellos tenían que cubrir los gastos, pero además de todo, bueno, los hijos siguieron trabajando, en ese tiempo, pero además de todo, además del gasto que le implicaba, tenían que meterle sangre, a Fred, en transfusiones, oigan, mínimo, 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 requerían 20 donadores, diarios, diarios, para tratar de salvarle la vida, a Fred, y obviamente, esto pues complicaba, todavía mucho más las cosas, porque no es sencillo, ¿no? Los donadores, y menos en tiempo de pandemia, Lupita, de una manera desesperada, empieza a solicitar donadores, hubo mucha gente que llegó, los muchachos, seguían trabajando, también ahí, en el teatro, y tampoco abandonaron a su papá, siempre estuvieron al pendiente de él, en lo que el señor necesitara, siempre, siempre, al poco tiempo, llegaron los hermanos de Fred, sus hermanos de él, y empezaron pues también a turnarse, para los cuidados, ayudaron también en lo económico, para poder salir adelante de la deuda, Fred, como era independiente, no cotizaba en la anda, entonces no podía solicitar la ayuda, o el apoyo que le da la anda, también a los actores, se la vieron muy, muy, mucho, mucho, muy complicados, y finalmente, pues ya lo sabemos, ¿no? El día sábado, desafortunadamente, pues Fred ya no aguanta más, ya no resistió, y pierde la vida, desafortunadamente, porque de verdad, es un, bueno, fue una persona, muy talentosa, en el teatro, pero sobre todo, algo que se le admira, a Fred Roldán, es indiscutiblemente, el haber podido hacer una carrera, sin depender de ninguna televisora, él no lo necesitó, y fíjense ustedes, que quien le da la última despedida, a su padre, es justamente Fred Junior, es quien se acerca a él, y le dice que se vaya tranquilo, que se vaya en paz, y él se va a hacer cargo de su mamá, de su hermano, y que no tendría él de qué preocuparse, Fred, y fíjense que es de esta manera, como Fred se despide de, pues del mundo, ¿no? Del mundo, tanto de la farándula, como del mundo terrenal, y fíjense que lo llevan a velar, a la funeraria Galloso, de allá de Sullivan, lo extraño, es que al no ser un personaje televisivo, o al no haber sido un personaje televisivo, solamente recibió la visita de don Rafael Inclán, que mis respetos para don Rafael Inclán, que él sí se apareció en el velorio de Fred Roldán, le fue a dar la última despedida, y fuera de ahí, no, sí hubo gente que comentó en sus cuentas de redes sociales, un señor Gough, el de teatro, el hijo de don Enrique Gough, él sí, gente que estuvo ahí también comentándole, pues la despedida, pero en realidad presencial, solamente estuvo por ahí, don Rafael Inclán, dándole la última despedida, a don Fred Roldán, y fíjense nada más, gente como Patricia Reyes Espíndola, lo publicó en sus redes sociales, Lalo España, Alejandro Gough, que es el productor de teatro, fueron quienes estuvieron comentándole, a Fred, pues está dándole este último adiós, pero sí, una despedida, pues miren, un poquito triste, bueno, de hecho muy triste, para una persona que se dedicó toda su vida al teatro, que haya sido independiente, eso es punto y aparte, pero miren nada más, dicen por ahí, que la amistad en el mundo del espectáculo, difícilmente se da, y en estos casos, es donde se nota, porque cuando muere alguien, que es televisivo, o que es una persona mediáticamente, que llama y convoca a mucha prensa, llegan muchos famosos, y ahí nos damos cuenta, que llegan por las cámaras, llegan para que digan, ay no, mira qué buena onda, la Lin May, que es la que siempre anda por ahí, este que se vino a despedir, pero cuando no hay cámaras, se desaparecen, se hacen ojos de hormiga, y pues no existieron, y hay que le vaya bien, y que descansa en paz, fíjense nada más, qué triste para este personaje, pero bueno, pues finalmente ya descansa en paz, don Fred Roldán, un personaje muy importante, del teatro en México, y que el sábado pasado, y el domingo también, no, pues desafortunadamente, nos abandona Raquel Pankowski, y desafortunado, porque pues miren, se va gente muy, muy, muy talentosa, pero bueno, pues ahí está la historia, de Fred Roldán, por lo pronto, yo les quiero mandar saludos, a quienes están conectados, con nosotros, dice, Luz María Garduño, yo he tenido la oportunidad, de ir a su teatro, un lugar muy acogedor, fíjate que padre, que padre que te gustó, andar por ahí, dice María Sánchez, descanse en paz, Fred Roldán, claro, claro María Sánchez, lo deseamos de corazón, Rosario Rodríguez, hola Filip, saluditos desde San Francisco, California, es la primera vez que estoy aquí, y aquí está mi like, bendiciones, gracias Rosario, ojalá no sea la última, y nos acompañes más noches, Omar Plaza, dice Filip, espero hagas una historia, de la escuela, del bigotón, Jorge Ortiz de Pinedo, cero en conducta, y la escuelita VIP, sería interesante, qué historia tiene, qué historias tienen esas series, vamos a hacerla, con todo cariño, Omarcito Plaza, Nathalie Castellón, dice, el fantasma, oye, ahora sí nos dieron tremendo susto, María Sánchez, Filip, hoy andan espantando aquí, parece el alarido, ya ni ves, que sabes qué pasa María, que como ayer no hubo, pues ahora se pasaron, para acá de este lado, no, no, Nathalie Castellón, dice, qué triste y doloroso, el proceso del señor Fred, fíjate que sí, lamentable aparte, y desde chiquito, no, oigan, es que estamos, y digo estamos, porque yo creo que todos lo hacemos, estamos acostumbrados, a criticar, lo que vemos, sin conocerlo, muchas veces, vemos a una persona, en cierta situación, bueno, una persona alcohólica, o drogadicta, y decimos, ay, viejo borracho, alcohólico, drogadicto, pero no conocemos, la historia de fondo, y muchas veces, ni siquiera es porque quieran, o porque deseen, o porque sea un gusto, son enfermedades, vemos diferentes circunstancias, en la vida, y nos burlamos, nos reímos, bueno, lo que pasó, ¿no? con este conductor, el de los premios Oscar, oigan, qué triste y qué lamentable, haberse burlado, o hacer un mal chiste, de una persona, que tiene un problema de salud, y entonces, estamos acostumbrados, a eso, y creo que no tiene, no tendría, por qué ser de esa manera, y Fred decía, sí, yo soy un hombre femenino, yo nunca lo he negado, así soy, así me conocieron, de toda la vida, ¿cuál es el susto? decía Fred, pero pues bueno, finalmente mucha gente, no lo entendió, Dolores Gallardo, Philip, te admiro muchos saluditos, a todo tu equipo, un fuerte abrazo, desde Guadalajara, gracias Dolores, bienvenida, muchísimas gracias, te mando un besote, Maru Aguilar, y Interian, dice saludos Philip, hola Maru, gracias por estar aquí, bienvenida, también está con nosotros, Aurora Velasco, dice te saludo, con mucho amor, desde Acapulquito, tu amiga Auro, Aurorita, gracias por acompañarnos, Nancy G, dice Philip, saluditos, gracias Nancy, te mando muchos besos, y también tenemos, por aquí a Black Jaguar, dice saluditos, desde Las Vegas, Nevada, muchísimas gracias Black, te mando muchísimos, muchísimos besos, y a todas y a todos ustedes, que se han conectado, esta noche con nosotros, gracias de verdad, por habernos acompañado, mañana les tengo una historia, bien, bien, bien buena, vamos a hablar de una mujer, bien guapa, bien bonita, mañana les platico, porque tiene una historia de vida, bien interesante, cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito, y además mañana, tendremos al arido, 12 de la noche, soy Felipe Cruz, el Philip, y nos vemos, hasta mañana, adiós, besos. Chau.